Hola a todos, bienvenidos a guía básica de cómo programar en Unity 2D Esta es una sección, bueno básicamente es la anterior de cómo programar en Unity 2D o 3D Lo que te voy a enseñar aquí es simples conceptos, ideas que te pueden ayudar a mejorar tus habilidades Si estás empezando en este tema del desarrollo de videojuegos, especialmente en programación El día de hoy vamos a ver qué son los enumeradores Los enumeradores son herramientas que podemos utilizar en nuestro código para poder esperar cierto tiempo antes de una acción Para utilizar un enumerador es muy simple, escribimos IE enumerator Le ponemos su nombre como por ejemplo esperar2s Y lo cerramos Un enumerador funciona de manera muy similar a una función cualquiera Y lo único que tenemos que escribir aquí es lo siguiente yield returned new white esperar por seconds Es decir, esperar por segundos Esperar hasta que se complete X cantidad de segundos En este caso van a ser 2 segundos Entonces la cosa está en que lo que esté acá se ejecutará primero Después esperará 2 segundos Y después se ejecutará lo que esté en esta otra línea de código Ejemplo, si ponemos debug.log Hola Y acá abajo escribimos debug.log Hola Después de 2 segundos Y ahora, ¿cómo invocamos este enumerador? Simplemente en cualquier parte de nuestro código Ya sea cuando oprimamos la tecla o eso ya dependerá de ti Escribimos Start Contouring Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de nuestro enumerador Que es esperar 2 segundos Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de nuestro enumerador